Música Mi vida, ¿qué te pasa? No doy más, no doy más No te pongas mal, todo va a estar bien Ven, se tal Estoy muy cansada, amor En estos días pensé Lo importante de nuestra historia Recordá que por tus venas Corre la sangre de las mujeres valientes De nuestro Jujuy Mujeres que dejaron todo atrás por un ideal Por la promesa de una nación Por la esperanza de ser libres ¿Sí, amor? ¿Vamos para adelante? Sí La mujer jujeña Siempre fue fuerte y aguerrida Pero también sensible Y abocada al cuidado de su familia Y de sus pares Y como ellas Vas a poder conquistar Cualquier desafío que se te presente Música 200 años de historia viva Municipalidad de San Salvador de Jujuy En el año del Bicentenario del Éxodo jujeño Música 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 Música